¡Grabando! ¡Grabando! ¿De dónde vas? ¡Joder la cámara! ¿Estás bien, Belén? ¿Puedes? ¡Chao! ¡Cabrones! ¿Qué os te me vi, chaval? ¡Wiii! ¡Va, se me desgaste! ¡No te metiste! ¡Colgado! ¡No me caí! ¡No te caí! ¡No te metiste! ¡Ya, tío! ¡Se cayó la cámara! ¡Sí, tío! ¡Puta niña! ¡En medio de la pista! ¡Ese no se vale! ¡Ya va grabando a ti! ¡Ah! ¡Ya va grabando a ti! ¡No, tío! ¡Ya va grabando a José! ¡Sería buenísimo! ¡Es que ando para atrás! ¡Es que no veía nada, tío! ¡Y tú gracias por avisarme, eh, cabrón!